El equipo de Alborredi se retira sin decir palabras. Vemos en el momento el cruce entre Valdivieso y Olivares. Agresión verbal por parte de Valdivieso. Hacia Raúl Olivares. Molestia a los compañeros de Olivares, tratan de calmarlo. Tratan de calmar. Y así se retira el conjunto de Alborredi después de la dura derrota acá en la ciudad.